y aquí voy a contar cuánto salió el día de hoy, les voy a decir cuántos vasos de fruta vendimos y cómo... Hola amigos, saluditos a todos ustedes, como muchos de ustedes ya saben últimamente hemos estado saliendo a vender fruta a la calle y mucha gente de repente se pregunta, ¿qué anda haciendo Ariel Nuño en la calle? ¿Acaso Ariel Nuño se quedó sin...? ¿Acaso Ariel Nuño, pues no sé, ya se quiere dedicar a otra cosa? ¿Ya no pego en la cantada? ¿Ya quiere hacerle competencia al ninja? ¿A los fruteros? ¿Qué anda haciendo Ariel Nuño? Pues ahorita les voy a contestar con la mayor honestidad ¿Qué anda haciendo Ariel Nuño? Bueno, hoy es viernes 19 de abril que por cierto acabo de hacer el lanzamiento de mi corrido el Rolex y los invito a que vayan y lo chequen en todas las plataformas digitales ahí está el video del Rolex. Miren amigos, lo que yo ando haciendo con el apoyo de mi esposa que aquí la tengo a un lado es simple y sencillamente tratando de generar un ingreso extra, ¿verdad? ¿Para qué queremos el ingreso extra? No sabemos la verdad, pero le andamos echando muchas ganas tiempo que nos la pasábamos de repente aquí en la casa viendo la tele, en las redes sociales tiempo que no estábamos produciendo la verdad, pues ahorita estamos produciendo, gracias a Dios y pues aquí les voy a mostrar cómo nos fue el día de hoy aquí tenemos lo que son las ventas del día de hoy esta es la cajita que regularmente nosotros usamos para poner el ingreso y aquí voy a contar cuánto salió el día de hoy les voy a decir cuántos vasos de ruta vendimos y cómo está el asunto más o menos entonces aquí vamos a pues a contar todo lo que se vendió el día de hoy que estuvieron muy buenas las ventas, gracias a Dios ahorita vamos a contar cuánto es ok, entonces vamos a empezar por aquí vamos a empezar, vamos a sacar estos que son los billetes los billetes grandes los de a 100, vamos a ir apartándolos los de a $1 los vamos a poner acá en otro lado los de a $5 los vamos a poner en otro lado aquí a medias miren si se dan cuenta aquí está todo los de a $10 los vamos a poner aquí junto a los de a $5 ay, aquí tenemos muchos de a $20 también bueno, aquí los vamos a poner ahorita los vamos a ir contando vamos a apartar los de a $100 aquí los vamos a poner a un lado, aquí está uno de a $5 uno de a $10 acá está uno de a $10 acá está otro de a $10 otro de a $10 otro de a $10 20, 20, otro de a $20 aquí tenemos uno de $50 este lo vamos a poner de este lado los de a $1 los vamos a poner en un solo lado aquí están todos los de a $1 todos los de a $1 otro de a $100 de a $1, de a $1, de a $1, de a $1 todos los de a $1 aquí están Aquí tenemos 100, 200, 300, 400, 450 dólares 450 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 16, 18 19, 20 22, 24, 26, 28, 30, 32 34, 36, 38 39, 40 Vamos a contarlos otra vez Ya los tengo organizaditos aquí Pues miren, independientemente de cuánto se haya juntado el día de hoy Que sí, gracias a Dios, sí fue una buena cantidad Este, le quiero decir a toda la gente Que lo que estamos haciendo de la fruta Pues para que lo sepan, es para recaudar fondos Tenemos unos proyectos ahí que vamos a hacer Con el favor de Dios Regularmente nosotros íbamos a Tijuana Y hacíamos, ya pues hacíamos dinámicas allá con ropa Y cosas que colectábamos Y recaudábamos fondos Y de ahí apoyábamos a mucha gente Como no hemos podido ir a Tijuana y así Pues estamos haciendo esto de la fruta Que gracias a Dios nos está yendo muy bien Entonces pues para que sepan todos ustedes Quiero agradecer a toda la gente que nos apoya Que va a ir con su vasito de fruta A toda la gente que va y apoya Y a toda la gente que va y deja propina Muchísimas gracias Si quieren que les diga exactamente cuánto fue Déjenme en los comentarios Y yo les hago un video Diciéndoles cuánto fue exactamente Ya más o menos ustedes saben cuánto fue Salud para todos Un fuerte abrazo Gracias por el cariño Y gracias por el apoyo Su amigo Ariel Nuño Bendiciones